Está hermosa amigos, está hermosa Para cualquier metalero porque esto está genial Por fin me llegó mi nueva LTDS-256 Chula, chula, chula Ya va a tener una hermana la S50 Igual, LTD Amigos, está hermosa, está hermosa Pues nada, obviamente no soy el gran guitarrista Pero era un sueño, era un sueño tener una de estas Tampoco yo sé que no es la gran guitarra de alta gama Y para mí es como que bien, no necesito más Como dije, como no soy el gran guitarrista No necesito la Eclipse 1000 por ejemplo Esta 256 créanme que cumple un sueño que tenía de muy chiquito A mí también tengo más guitarras Esta por ejemplo, la S50 Que en su momento me encantó Y era lo que me alcanzaba mi presupuesto Porque era mi sueño tener una LTD Y esta también está chulita Pero obviamente no, no se compara en nada a esto Y tengo otras guitarras que luego se las enseño Pero bien el sonido Y esta también está chulita Tiene como 3 años que no tocaba una guitarra Las tenía y nada más de adorno Empolvándose las que ya tenía Pero esta, esta en específico Acaba de sanar a mi adolescente A mi adolescente Pero bueno Cuando uno ya tiene dinero de adulto Adulto independiente Compre estas cosas, ok? Y no era tanto la guitarra Sino lo que simboliza Lo que simboliza y me ayuda Me ayuda a sanar muchas cosas Dejen en los comentarios Ustedes que cosas han comprado De adultos Que de niños O de adolescentes No se pudieron comprar Pero ahora que ya Pueden trabajar Se han podido dar ese gusto Sin importar el que dirán Entonces de los comentarios Yo fui Franz Pásenlo excelente Bye bye